Hola mis amores, bienvenidos a una nueva reseña de perfume, hoy nos vamos a la casa de perfumería Coquilet Paris, donde vamos a encontrar el número 7, en este caso que es un extracto de perfume, del perfume Mirabilis y viene en formato de 100 mililitros, viene así, en este caso lo que es, es como una caja incorporada del perfume, porque una vez que lo abrimos no se puede sacar lo que es la botella de perfume que la tenemos tal que así, de acuerdo, así en este formato, bueno pues voy a leeros las notas como siempre y lo comentamos, bueno pues Mirabilis es un perfume del año 2016 de la familia oriental vainilla, con notas de salida de vaina de cacao, piña, uvas, bergamota y manzana verde, notas de corazón, café, abedul, pachulí, rosa y jazmín y notas de fondo, cacao, chocolate oscuro, ámbar gris, almizcle, almizcle blanco y vainilla, bien, un extracto de perfume además con una base de aromas potente, muy muy potenciada, con respecto a ese extracto que nos puede durar perfectamente las 10 horas e incluso más si no te duchas, bueno intensidad alta en un perfume, bueno fijaros el spray que haces como tipo difusor, en un perfume que es especial y particular, de acuerdo, bien, qué pasa, este perfume tiene un contraste olfativo entre lo que son las notas de las frutas que contiene esa piña, esas uvas, la manzana y las notas frescas cítricas del inicio, pero es que ya desde el inicio estas frutas se mezclan con el cacao, al principio vamos a sentir como si estas frutas las hubiéramos espolvoreado de cacao por encima, según va pasando un poquito, muy poquito, en lo que seca, pasan media hora o así, las partes más frescas de las frutas, lo más cítrico de los de estos aromas frutales, recaen sobre un corazón del perfume con más café y notas florales, aquí lo que es la parte del café y la rosa ya empiezan a hacer un conjunto particular, pero recae un poquito de nota frutal con esos polvos de cacao encima y nos vamos a encontrar cuando ya va pasando una hora un café espolvoreado de cacao y rastros frutales del inicio con toquecitos de rosa y tonos florales, de acuerdo, ya a lo último del perfume ya prácticamente no tenemos tonalidades frutales y tenemos como una nota de café con rosa, ese aroma que junta la rosa y el café y un poquito de cacao, digamos que según vamos avanzando vamos dejando notas a un lado, bien esto es básicamente lo que huelen los distintos aromas en cada momento, qué pasa y mira que esperaba, veréis cuando me hice con este perfume lo hice porque estaba buscando esos aromas con aroma de uva, porque es una fruta, una fruta muy interesante de estos aromas, ver que venía combinada con piña, estos aromas y tal, me esperaba probablemente otra cosa, hay un poquito otra cosa, el aroma no sé decirte si es que no me agrada, que no me gusta, está claro que no gustarme, no me gusta, no ha encajado conmigo, no termina de agradarme, realmente aquí el cacao es que lo siento, no es como esa vaina de cacao, no es como un chocolate oscuro, es que lo huelo prácticamente como ese cacao en polvo que echas por la mañana a los niños, entonces no sé, tiene distintas texturas que no sé si es por el momento en el que lo he probado, por esa tonalidad de rosa en conjunto con el café, pero según lo pruebo no es lo mío, no es lo mío, fíjate lo importante que es muchas veces en la perfumería nicho, probar los aromas, descubrirlos, porque aunque hayas probado perfumes, en este caso con cacao y frutas o flores, que hay muchos, pero luego el conjunto es muy importante, por supuesto no digo que sea un mal perfume, es un perfume interesante, ya veis el juego de notas entre notas oscuras y notas de frutas que contiene, que puede ser muy interesante, pero por ejemplo esa tonalidad frutal tal cual de la uva no la encuentro o se me nubla en el olfato, muy bien, tornándose otra cosa a causa del café y del cacao que hace que se vuelva un olor distinto a lo que yo podía esperar y que no, yo indistintamente no he podido tolerar del todo bien este perfume o disfrutarlo como a mí me hubiera gustado, finalmente nos encontramos con este tipo de aromas, por supuesto la parte imparcial es que lo probéis, lo descubráis, porque independientemente de que no sea un perfume que a mí me gusta, no es un mal perfume, es un extracto de perfume que tiene su personalidad, su cuerpo, su aroma, que termina siendo muy interesante y estoy segura de que habrá personas que les fascine de principio a fin, perfume unisex, yo creo que totalmente, creo que en lo que es distintas páginas de opinión, mucha gente opinan que es más masculino que femenino, pero sinceramente pues distintas tonalidades de este perfume es cuestión de probarlos desde el café, ese fondo de ámbar gris y muchos almizcles y demás tiene papeletas para ser totalmente unisex independientemente, no olvidemos que ese cuerpo de cacao y de café es muy importante en el perfume de principio a fin, particularidades, sí, desde luego las tiene, no solamente las, no es, no es, fijaros, no es solo el café y el cacao y no es solo las tonalidades frutales, sino que aquí lo que tiene más particularidad es el conjunto, cómo se fusionan estos aromas, cómo los han fusionado y creado un aroma particular y especial en esta fusión de aromas, que es lo que da como resultado el aroma de mirabilis, que es precisamente lo que puede hacer que te guste mucho o que no te guste nada, por eso la importancia de probarlo antes, de acuerdo, así que bueno pues esta ha sido mi opinión del perfume, ya sabemos su composición y demás para aquellos que queráis seguir descubriendo, así que amigos por supuesto si habéis llegado a probar este perfume, me encantaría que nos contéis qué os parece a vosotros y nada más, un beso enorme, nos vemos en el próximo perfume, adiós